Salam a todos, llegamos ya a la parashah número 49 del libro de Devarim, que lleva por nombre Kit Atzei, cuando salgas a la guerra. En esta parashah encontramos 74 de los 613 mandamientos de la Torah, es decir, es una parashah con mucha riqueza para el crecimiento espiritual en nuestra salvación. Y uno de los temas que interesantemente va a tratar es el del hijo rebelde, en el capítulo 24, verso 18, dice, si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde que no escucha a su padre ni a su madre ni los obedece cuando lo disciplina. Este hijo obstinado, libertino y borracho. Dos características que habría de tener este hijo rebelde con Tomás, era el libertinaje en el área sexual y la borrachera, el no poder contener los deseos y llegar a la embriaguez. Si bien la sexualidad es santa, porque Hashem la estableció, y el fruto de la vida es para nuestro gozo, porque Hashem lo dio en la creación, el problema está en la falta de dominio propio. Y es la labor del papá, es la labor del padre, educar a su hijo. En este tipo de disciplina, enseñándole a abstenerse de lo que es dulce, de lo que no debe comer aún, de lo que no debe probar todavía. Y esto comienza y es fácil de entender cuando el Eterno nos dice lo que está permitido comer y lo que no está permitido comer. Y cuándo podemos sostener relaciones sexuales con nuestra esposa y cuándo no. Muchos ven todos estos mandamientos como algo religioso, absolutamente legalista y externo. Pero es la única forma que nuestro Padre Celestial nos puede dirigir a nosotros, sus hijos, en un dominio propio, que impida en un futuro, en nuestro crecimiento, el que nos vayamos a perder en la rebeldía y el libertinaje. Así que dejémonos educar por nuestro Padre Celestial. En detalles como lo que comemos, lo que hacemos, lo que podemos ver y lo que no podemos ver, ya que esta parasha también nos va a hablar en el capítulo 22 sobre el talit y las borlas, para no mirar dentro de nuestros pensamientos y no permitir que tome control la inclinación al mal, el Yetzar Hará en nosotros. Yeshua HaMashiach ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que comemos? ¿Qué es lo que hablamos? Recordemos que el Mashiach está junto a nosotros y nos observa. Que podamos tener un Shabbat en Shalom. Bendiciones a todos.